No creo que haya el problema ese de la obesidad infantil. O sea, en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que seremos de los que menos. El 35% de los menores entre 8 y 16 años tiene exceso de peso en España. Eso significa uno de cada tres. Me planto ante la obesidad infantil. Somos activistas de la salud. Queremos una enseñanza con muchos más contenidos curriculares en torno a los hábitos y la alimentación saludable. Con estas figuras queremos reivindicar que debemos plantarnos ante la obesidad infantil hoy para que los niños de mañana no tengan problemas de sobrepeso. Pues la verdad que me he quedado alucinado. No, no me lo esperaba. Nuestro compromiso debería ser 100 de 100. Yo también me planto ante la obesidad infantil. Tenemos que hacer algo. Por eso nos hemos unido al proyecto Fluye que promueve la enseñanza de hábitos sobre salud en la educación primaria, creando un manifiesto en pro de la educación en salud integral que puedes firmar ya. Súmate y firma.